La voz de Lelita Oye mi hermano de tu año Te vengo yo a cantar Una melodía sabrosa Y la tienes que bailar En tu gran canción a Grau Nuestro héroe nacional Un hombre de gran coraje Que se entregó a nuestro mar Y todo con el paso de mi a Grau Arriba Domíguez Grau Que viva, que viva Grau Y nuestro gran mar peruano Sigo en mi universidad Que viva Domíguez Grau Y que viva nuestro mar Que nos vio la anchoveta Que el lluvio está bien lanzado A ver, pase, Míguez Grau ¡Ahora arriba! ¡Eso, Míguez Grau! ¡Chin chín! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!